Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Corneliusdesetados y esto es Minecraft. Hoy os traigo un truquito que la verdad que me parece súper interesante, súper majo y súper simpático además, es maravilloso. Y bueno, deciros que el truco solo va a funcionar en la versión 14W05B, como veis ahí arriba, ¿de acuerdo? Y esto, no, ¿qué digo? Así, vale, bien. Y bueno, ¿merece la pena usarlo? Sí, sí merece pena por el simple hecho de que si tú tienes tu survival y lo tienes cerrado, cerrado, ¿vale? Bueno, cerrado, esto se puede abrir, pero bueno, lo tienes cerrado por lo que sea o por cualquier motivo, por el simple hecho de que tú no te guste usar, por ejemplo, el Game Mode 1, ¿de acuerdo? Para volar y ponerte las cosas, pues te viene bien para multiplicarte ciertas herramientas y no tener que sufrir un horror, ¿vale? En tener que buscar los diamantes o porque cada 2x3 se te rompe y tienes que buscar 3 de diamante, al final a lo mejor te puede cansar, ¿vale? O, bueno, para quien sea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el truquito que viene muy, muy bien. Sin deciros, antes de nada, que este truco, a ver, no te va, funciona al 100%, ¿vale? Funciona tanto en la mesa de crafteo como el cuadro que tiene que aparecer aquí, ahora cuando cambie el modo. Y también a añadiros que mi modo survival que tengo por ahí, lo voy a traer próximamente, seguramente esta semana, ¿vale? Porque tiene un poquito de lead y no he podido hacerlo. Así que bueno, vamos a empezar con el truquito que es bien simple. Funciona para todo, armaduras, para lo que te dé la gana, ¿vale? Vamos a coger 2, necesitas 2, eso sí. 2, obligatoriamente, ¿vale? Y yo pongo, por ejemplo, Game Mode 0. Como veis, estoy en, no puedo volar ni nada por el estilo, estoy en modo, pues eso, en el modo no de volar, ¿vale? No tengo el creativo puesto, básicamente. Entonces yo me vengo a la mesa de crafteo, pongo un objeto y, bueno, vosotros sabéis, no sé si lo sabéis, que tú puedes juntar dos objetos que estén medio rotos y te da uno reparado, ¿vale? Yo le pongo y, ¡ah! Aquí me da. Y fijaos, ¿eh? ¡Ah! ¡Uno! ¡Ah! Se empieza a duplicar. Si puso, por ejemplo, Shift, ¡hala! Todo y más. Vamos a guardar todo esto. Venga. Entonces, claro, te puedes multiplicar todos los picos que quieras. Puedes hacerte una cantidad de picos exagerada. Igual que con las pecheras. Vamos a tirar todo esto. ¡Qué basura! ¿Vale? Y no hace falta tener la mesa de crafteo, ¿vale? Puedes tener también, por ejemplo, aquí y las pones aquí tranquilamente. Y ya está. Empiezas ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! Es un no parar, ¿vale? Como veis. Un no parar. Está muy chetado el truco. Me parece súper épico. Pero es lo que os digo. Es una chetada. Esto si lo usáis, al día siguiente os habéis cansado de Minecraft porque no tenéis nada que hacer. ¿Vale? Porque tenéis diamantes. Bueno, diamantes infinitos no tenéis, pero equipo infinito sí que tenéis, ¿de acuerdo? Pero infinito. O sea, es como... Me aburro en mi vida del youtuber. Digo del youtuber del survival y me dedico a quemar objetos. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Mañana más y mejor. ¡Hasta luego!